Ya no puedo vivir así, estamos en un estrés constante y a veces hasta se pone a desubicar como dicen, por estar solo pensando dónde lo busco, dónde lo encuentro, qué tengo que hacer para que nos lo devuelvan. Este 2 de agosto se cumplen ocho meses desde la desaparición de Edwin, un joven de 25 años que trabajaba en un centro de lavado de autos. Un 2 de diciembre, camionetas blancas con personas armadas con chalecos tácticos similares a las unidades de la Fiscalía los sustrajeron desde su centro de trabajo. Desde ese momento en el que Edwin fue subido a estas unidades, se desconoce de su paradero. Según cualquiera me dijo que es de Fiscalía la camioneta, que inclusive yo al principio lo busqué en el amate, porque me dijeron que te lo llevaron al amate, pues yo quise saber qué delito se tenía como para que lo hubieran llevado allá, pero pues ya busqué y no encuentro. De hecho, ahorita voy a solicitar una búsqueda con alguien de la autoridad, que yo pueda entrar, no sé derechos humanos, no sé quién, pero voy a solicitar esa búsqueda allá por dentro, porque hasta ahorita me dicen que no está, pero muchas personas me dicen que yo lo busque, que hay una policía allá que dijo que mi hijo allá lo tiene. Entonces yo digo, si fuera cierto, ya tiene ocho meses, tiene derecho a una llamada, un abogado, y aquí si no, no. Entonces esa es una de las cosas que yo también quiero descartar. Aquí se está buscando, porque como les vuelvo a repetir, encontraron cuerpos. Por ahí me he enterado ahorita que no solo dos encontraron, que encontraron un montón, ellos dicen que no. Entonces nosotros no sabemos si es cierto o no. Integrantes del grupo de Madres en Resistencia se dieron cita junto con personal de la Fiscalía, Policía Estatal y elementos de protección civil en el punto conocido como el Cerro del Jolote, al suroriente de la ciudad, para iniciar una búsqueda de Edwin, siendo este punto una referencia donde han sido localizados varios cuerpos sin vida. La semana anterior se hizo la búsqueda en Macto Maxa. Esa búsqueda ellos la programaron, pues yo no la pedí, por decirlo de alguna manera, pero se sabe que ahí hubo muchos, como le dijera, hubo balacera, hubo cosas así, por eso se solicitó, se buscó allá de inicio. Esta búsqueda en el Jolote yo la solicité porque el 24 de diciembre encontraron, encontraron según ellos dos muertos enterrados, embolsados. Entonces, como mi hijo fue el día 2, yo dije, no, pues hay que buscar acá. Desde la desaparición de Edwin, doña Leticia ha acudido a todas las instancias en búsqueda de su hijo. Por meses solo había obtenido un no por respuesta. Es hasta que iniciaron las movilizaciones como Madres en Resistencia, que las autoridades la han volteado a ver. Y hasta que nos unimos en el grupo de Madres en Resistencia, venimos a recibir este tipo de apoyos, porque si no, esto no hubiera sido posible, la verdad. Yo iba a Fiscalía, así como iba, regresaba llorando, porque me decían que yo esperara, que están haciendo las averiguaciones, que no sé qué. Yo aporté pruebas de donde a veces gente me llamaba y me decía, oye, tu hijo lo tiene en Palenque, oye, tu hijo está acá. Yo di con fotografías y todo, de que lo busquen, pues. Pero hasta ahorita, acá me acaban de entregar por medio de Madres en Resistencia, me acaban de entregar, ¿cómo le llaman? El expediente. Yo no sabía que tenía derecho a tener ese expediente en mi poder para checar qué tanto están trabajando. Esta es la segunda búsqueda que se realiza en predios de la capital. Sin embargo, también se ha realizado la búsqueda de Cassandra, desaparecida de manera muy similar a la de Edwin, en el municipio de Berriozábal. Estas búsquedas son para descartar y ver si no, como dicen, también quedaron acá. Pero estamos en eso, pues queremos respuestas. A Edwin lo espera su madre y sus tres hijos, que tienen la esperanza de volverlo a abrazar. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti 13.